La periodista Verónica Chávez salió de cuidados intensivos donde estaba siendo atendida tras recibir una contundente herida en la cabeza el pasado fin de semana. Chávez participaba junto a su esposo de un evento político de la coalición nacional en la ciudad de Masaya, cuando fue atacada a pedradas por turbas afines al gobierno. Otro de los lesionados tras el ataque es el jefe de prensa de la unidad nacional, Josué Garay. Los canáticos del régimen en estos momentos acaban de golpear a la esposa de Guillermo Orteguista enfrente de la guardia. Enfrente de la guardia Orteguista acaban de golpear. Ahí está. Lo que pronística la paz, la dictadura pronística la paz, dice que quiere la paz. ¿Cuál es la paz? En Nicaragua, aquí está. Miguel Mora, esposo de Verónica, relató que luego de ocurrir el ataque a vista y paciencia de la policía, los oficiales se burlaban y en ningún momento intentaron detener a los atacantes. El golpe fue casi mortal, muy delicado y esperamos primero Dios que evolucione bien y que pueda recuperarse. Pedimos a todos sus oraciones. Después de haber visto que la policía sandinista sandinista prácticamente dirigía a los paramilitares armados de pistolas, de cuchillos, de piedras, al ver que ellos mismos se reían cuando tiraban a las mujeres, a los señores de la tercera edad y los demás jóvenes y nosotros que estábamos ahí, al ver que incluso cuando la piedra le impactó el cráneo a mi esposa, ellos se reían y prácticamente al lado, más bien protegían a los de cualquier agresión, a los asesinos paramilitares. Que ante una simple reunión privada de ciudadanos que buscan una opción, política, de acuerdo a la constitución, con su derecho a reunirse pacíficamente, a organizarse sin ningún tipo de acción violenta ni armada, estos criminales atentan contra la vida de las personas. Diversos sectores de la sociedad condenaron estas acciones de intimidación estatal hacia los opositores al gobierno de Daniel Ortega. Marcos Medina, Noticias 12.